9 de la mañana, 19 minutos. Seguimos en Antes de ver el sol hasta las 10.30. Ahora lo vamos a saludar a Alejandro Calvermatten, que es el titular del Círculo Odontológico en la provincia de Mendoza, para saber un poquito también cómo están trabajando ellos en medio de esta pandemia, donde se han flexibilizado algunas actividades y tener conocimiento cuál es la realidad, el presente de los odontólogos en la provincia de Mendoza. ¿Cómo le va, Alejandro? El gusto de escucharlo. Hugo Lombardi los saluda. Buen día. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, la última vez que hablamos, recuerdo en aquel momento usted decía que estaban muy preocupados porque en esa instancia no podían ni siquiera atender a los pacientes. ¿Cómo vienen trabajando en este momento? Bueno, me acuerdo aquel momento que me entrevistó y estaba complicada la situación odontológica, hoy no varía, sigue siendo complicada. En aquel momento era con otro tema y hoy, si bien es el tema económico del cual nos preocupa, tenemos también aparejado, como tiene todo el mundo, el tema del COVID-19. En este momento los odontólogos de Mendoza estamos atendiendo urgencias y emergencias odontológicas con sus resoluciones. solo eso habilita el Ministerio de Salud y continuamos desde el inicio de la cuarentena de esta manera, la emergencia sanitaria de esta manera. Esto hace que se haya producido una reducción en la atención odontológica y también en el nivel económico del odontólogo. Se ha visto sujeto y disminuido debido a la falta de atención. Todo este problema que ha generado y que genera este tipo de atención debido a los cuidados que debemos tener para la atención, tanto de protección para el paciente, protección para el profesional y medidas de bioseguridad que hacen que el costo odontológico se vea incrementado en el momento de la atención. Todo esto, sumado a los pagos bajos de las obras sociales y de pagas, hace que la atención odontológica esté en un momento muy crítico. Hoy también se está buscando que nuestra profesión la nombren como profesión de riesgo y de alto riesgo sobre el COVID-19. Esto se busca debido a que el contagio del COVID se produce la comunicación a través de la boca. Entonces, nosotros estamos muy cercanos al virus y por eso pretendemos que se logre ese objetivo. ¿Y si se logra eso, qué permitiría, por ejemplo? Tiene beneficios en lo económico, de poder acceder a créditos que están necesitados, están los odontólogos debido a que los ingresos son maros y ahí seguimos sosteniendo el consultorio. Estos son créditos blandos como de pymes y, bueno, buscamos esa solución, esa alternativa de solución para los colegas. Hemos trabajado durante estos 80 días de pandemia de emergencia sanitaria mucho para conseguir muchos objetivos para los odontólogos, de los cuales muchos se consiguieron y otros no. Seguimos trabajando, nos bajamos los brazos y esperamos que la mejora llegue pronto y podamos solucionar los problemas que hoy tenemos. Sí, en cuanto a las atenciones durante este tiempo de confinamiento, ¿en qué porcentaje más o menos se han reducido? Tengo un estimativo alrededor del 70% de las prestaciones odontológicas se han visto disminuidas o un poco más también. Eso es debido a que solo se ha atendido urgencia. ¿Qué pasó? Cuando se inició la emergencia sanitaria y la cuarentena, donde nadie se podía trasladar y había tratamientos odontológicos ya iniciados, se generó todos esos tratamientos que dejaron de atenderse a los 15 días, 10, 15, 20 días, se transformaron en urgencia y emergencia. Así que, como no hay una atención y continuación de tratamientos odontológicos, generan urgencias bastante seguidos. Y la dolencia, el dolor, la bondalgia genera un malestar en la persona y en el individuo y hay que solucionarlo. Así que, si bien ha aumentado en estos últimos días un poco la atención de urgencia y emergencia, seguimos con una atención de un 30, un 25, un 20, dependiendo, no tenemos bien catastralmente la cantidad de prestaciones, pero sí podemos decirle que un porcentaje entre un 20, 25 y 30, estamos dando vuelta por ahí, es la atención odontológica hoy. ¿Y qué pasa con aquellas personas que integran los grupos de riesgo? ¿Se toman los mismos cuidados sobre el profesional o sobre los pacientes? Sobre los pacientes. Bien, sobre los pacientes se toma el mismo cuidado para una persona sospechosa de coronavirus y se hace la atención bajo estrictas reglas de atención y protocolo, teniendo los cuidados para que el paciente no se contagie, el profesional no se contagie y que estemos todos cuidados y sobre todo también sus familias, tanto la del profesional como la del paciente. ¿Y en cuanto a los profesionales, hay muchos que están sin trabajar por formar parte de estos grupos? Sí, hay muchos odontólogos que están sin trabajar y eso les ha generado vivir de sus propios ahorros y que no tengan una entrada mensual como la que venían teniendo antes de la emergencia sanitaria. ¿Y qué hacen en esos casos? Porque el que no trabaja no genera ingresos, ¿esto es así? Es un problema muy grande, es un problema muy grande el que estamos teniendo, hay muchos profesionales que están en esta situación y bueno, desde el círculo hemos generado el acercamiento con el gobierno para conseguir créditos blandos y demás y es por eso que estamos buscando que nos incluyan como profesión de riesgo y de alto riesgo del COVID para conseguir aún más beneficios y pueda, y toda esta gente y todos nosotros, porque todos nos sentimos y nos encontramos involucrados en la cuestión económica y que todos podamos conseguir alguna ayuda. Alejandro, en este momento, en lo inmediato, ¿qué es lo que están pidiendo? Estamos con las negociaciones de las obras sociales, lo que pretendemos es que los odontólogos dejemos de financiar obras sociales y prepagas y cambiar un poco el modelo que veníamos teniendo de atención odontológica donde el odontólogo financiaba de alguna manera las prestaciones que le damos a los diferentes pacientes de obras sociales y prepagas. Con mucho trabajo, con decidida de muchos años y con muchas ganas de poder poner a funcionar este tren, seguimos trabajando y queremos darle una vuelta de rosca y que la odontología sea la que tiene que ser y que tengamos, que cobremos aranceles dignos y que cubran las expectativas de los odontólogos. ¿Están desfasados, digo, en los valores que cobran? Sí, 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 estamos muy desfasados de acuerdo a estructuras realizadas por el círculo odontológico y hemos estado evaluando, hemos trabajado en conjunto con, y estamos trabajando en conjunto con la Federación Odontológica, con los círculos de toda la provincia, para ver cómo podemos conseguir la mejora sustancial, porque no sería un aumento de valor de prestaciones, sino que lo que pretendemos es un ajuste, debido a muchos años de malgrados pagos de prestaciones odontológicas y hoy lo que se busca es mejorar sustancialmente esa entrada para que realmente rinda la odontología, porque si no, prácticamente uno pone la plata en el bolsillo para la atención odontológica y lo que resta es solo alcance para vivir, entonces, o en el mejor de los casos, quiero decirlo. ¿Y el pago de las obras sociales, cómo viene? Sí, algunas obras sociales son muy atrasadas de 4, 5, 6 meses, esta es la realidad, la gente por ahí no lo sabe, pero una prestación que se realiza hoy la estamos cobrando en algunas obras sociales dentro de 6 meses, dentro de 4 meses y lo mejor dentro de 60, 70 días. O sea que con la inflación que hoy tenemos, nos encontramos en detrimento de la calidad del valor y cuando uno tiene que reponer los insumos odontológicos, se ve reflejado en que tenemos que sacar plata del bolsillo para poder reponer el insumos odontológicos y mantener la calidad de prestación que dábamos. Alejandro, le hago una pregunta, a ver, para que más o menos la gente entienda y nosotros también. Bien, una extracción de una muela, por ejemplo, de manera particular, ¿cuál es el costo? No lo tengo, le voy a decir cualquier número porque no lo tengo acá, pero... Un estimativo. Desde 1.800 pesos, más o menos, el costo de... ¿Y cuánto le paga a un mutualizado, cuánto le paga la obra social al odontólogo para efectuarle la extracción? 700 pesos. 700 pesos. 800 pesos, dependiendo de cuál. No todas tienen el mismo arancel. Es decir que trabajan por mucho menos de lo que es cobrar de manera particular, por ejemplo. Claro, claro, claro. Y a eso hay que sumarle de que se lo pagan en un tiempo que, con la inflación, como usted dice, deja de ser un dinero importante. Tal cual, tal cual. Digo, lo pongo a modo de ejemplo para más o menos conocer la realidad de cómo se manejan. Bueno, hoy, lo charlaba fuera de micrófono. Bueno, usted me dijo, no somos los organizadores, pero hoy, a las 11 de la mañana, hay una convocatoria nacional de la Unión Nacional de Odontólogos. En Mendoza va a ser en el kilómetro cero. ¿Es una marcha que van a realizar? Sí, es una marcha que van a realizar los odontólogos que están autoconvocados y que el círculo odontológico acompaña. Y van a hacer una manifestación en reclamo de todo lo que voy a contar anteriormente. Sí, y en estos tiempos de pandemia, donde está prohibido la aglomeración de gente, también en ciudad, se castiga a aquellos que cortan las calles, todo eso lo van a tener en cuenta, imagino. Sí, sí, se han tenido todo en cuenta el licenciamiento sanitario que tienen que tener y el cuidado de las normas de convivencia de la provincia. Y, por ejemplo, los odontólogos que trabajan en el sector público, ¿han tomado alguna medida o no tiene nada que ver esto? Digo, ¿no han dejado de trabajar, de realizar...? No, ellos, según el Ministerio de Salud, lo que se expidió del Ministerio de Salud, solo se pueden atender urgencias y emergencias, igual que en el ámbito privado. Así que no están en la misma situación, solamente que lo hacen en los hospitales y en los centros de salud. Perfecto. Alejandro, ha sido un gusto escucharlo. Que tenga buen día y gracias. Ha sido un gusto nuevamente. Que la pase bien y, como siempre, gracias por atendernos. Hasta cualquier momento. No, por favor. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Alejandro Calvermatten es el presidente o el titular del Círculo Odontológico de Mendoza.